Música Miren ya Josefina, a mi realmente usted me tiene impresionado como es posible que haya pasado una semana con don Anacleto y no haya hecho nada Ay hijo mira, si es que eso es mental uno realmente tiene que tener el poder de derrocar al maligno pues y vos sabes que en eso, yo soy experta papá No se haga, si yo no he podido ni dormir de los pujidos que daba noche Disculpame papayito, pero esos pujidos, era porque estaba mala pues Ay es que fíjate que yo padezco de esto que le mientan colon arisco Por eso es que ya estaba malísima, porque ojo me produce gases en la noche Mmm, arisco tiene el juicio, entonces porque yo también oí los mismos ruidos y esos pujidos venían de una boca, bueno, al menos que usted tenga boca arriba y boca abajo Ay chefe mira, mejor callate papá, realmente yo estoy bien afligida porque esta situación económica hasta que no se compone vos Mira todo está carísimo, hasta el papel higiénico Ya tengo como un año de estar a puro huacal de morro ¿Y la comida donde la dejan? Bueno, es que está todo caro, ¿y a cómo le meten el pepino en el mercado a usted? Disculpame, pero yo no como pepino, prefiero la coliflor Esto está fregado, mire, si yo no encuentro nada que hacer aquí quizás me voy a ir de mojado Ay, uy, ¿qué estás esperando? Pues andate, mira, uno menos en el país hay más oportunidades de trabajo para el que se queda, ¿vea? Bueno, hablando de una por otra cosa, a mí me ha dado ganas de ir a una casa de esta de juegos Tal vez tengo suerte y me gano algo Mira, ahora que decís eso, papá, se me acaba de ocurrir una idea Ay, véngase, vamos a ir a llevar a cabo una sesión administrativa mesonera Y ahí les voy a expresar la idea que tengo Cabiná, animal Vamos, vamos Vamos, aquí colgado tiene Ah, ya vas a ver ¡Yajaira! ¡Yajaira! ¿Y a qué hora la comida, pues, animala? Calma, papi, y aquí está En primer lugar, ya te he dicho que no me digas papi Decime baby Vaya baby, si ahí está su comidita Así me gusta que sea rápida, hija ¿Y qué es esto, ya, Jaira, por el amor de Dios? Si estos son huesos de caballo, animala Que me has hecho en agua, hombre Solo eso pude comprar para los cinco dólares que emiste para la quincena ¿Qué? ¿Qué? ¿Y solo compraste para una comida, ya, Jaira? Que falta de alternancia la tuya, hombre ¿Y qué va a pasar con los otros catorce días? Ay, mamacito, no sé, no, Gemma, mamacita Te doy un besito aquí, mi cucioquita ¿Cómo vas a creer, ya, Jaira? ¿Cómo vas a creer? Ya te he dicho a vos que no Besos en nuestra relación, no Acordate, ya, Jaira La última vez que me diste el beso, ¿qué pasó? ¿Ah? Se te destrabó la última abuela, animala Y casi quedó oxiso Déjenme ir atrabado aquí en el galío Y aparte que te quedan tres dientes No, me vas a hacer oxiso Espérate que me están llamando ¿Aló, hija? ¡Ah! Cómo no Inmediata mismo, nana Mira, hija Ahorita va a haber una reunión urgente del mesón Así es que dice que lo vayamos Vámonos Apúrate Señores Como síndica De este consejo mesonero Quiero comunicarles Una brillante idea Que se me ha ocurrido Para que todos nosotros en comunidad Podamos paliar esta crisis económica Que estamos atravesando Ajá Y se podría saber ¿Cuál es la fabulosísima idea De último momento Que se le ha ocurrido A la señora Zéneca? Bueno, miren La genial idea Que se me ha ocurrido Es la siguiente ¿Por qué no jugamos Al cuchubal? Ay, no A mí eso me suena Bien indecente E inmoral Vos Me suena A como que hay que vender el combo Y no vaya a ser Que yo salga Toda amorteada No, niña Gloria Cuchubal es un juego Lo que usted tiene es cuchumbo Pero ese nadie lo quiere por chuco Ay, papayito Ya quisiera joler a flores Como abuelo yo Y no a zorrillo Y mira Quisiera bañarte en estas tripas Si etillo Bien pollones tuvieras Mira Ya, ya, ya Compañeros Por favor Seguen que no coman ansias Miren El juego es de la siguiente manera Aquí tengo unos papelitos El mismo número de las personas Que los otros somos Entonces vamos a ganar Un papelito Cada uno ¿Verdad? Y vamos a hacer lo siguiente Cada uno de los otros Tenemos que dar Diez dólares Y el que en el papelito Se saque el cuchubal Pues ese baboso O babosa Es el que se lleva el pisto Ahora bien Mañana Nos volvemos a reunir En este consejo del mesón Para jugar otra vez Pero eso sí Los que ya ganaron No van a participar Pero tienen que dar Los diez dólares otra vez Y así Todos los días Vamos ganando Van ganando uno Van ganando otro O sea Todos vamos a ganar Me parece Es como un ahorro programado Sin intereses amortizables También a mí me parece Voy mi voto Yo también Fíjate Recuntemos el pisto Ah vaya pues Abran Abran Sí Del pisto El pisto Vaya perfecto Vaya Ahora Segundo paso Abramos los papeles Para ver quién fue El que se lo ganó Ah vaya pues Ay Yo me lo gané Yo me lo gané Ay felicidades mamayita Permitime Anacleto A ver Mil noventa Tú Dámela Somos nueve Mira hija Yo te quería hablar Con vos Verdad Es que Fíjate que Yo te quería comentar De que ahorita Tengo una situación Bien terrible Ay fíjate que Tengo que ir al seguro Mamayita Porque Ay estoy bien mala Hija Fíjate que Me van a hacer Una endoscopía Gástrica Fíjate Del hipotálamo Y una fístula Enterocefálica Imagínate Todo eso Me van a hacer Hija Y pues si vos sabes Que yo He dejado de darte El pisto Por colaborar Aquí con ustedes Yo creo que Por humanidad Y creo que Ustedes tienen que Estar de acuerdo También Deberías de permitir Que Yo sé que vos Ganaste a lo legal ¿Verdad? Pero me deberías Permitir que yo Me lleve Las noventa Tusas ¿Verdad? Para ir a hacerme Este examen Que es bastante cariño Pero vas a seguir Poniendo siempre El pisto Pues si Yo siempre voy a venir Y voy a poner El siguiente día Y así todos los días Pues ojo Es como que me cedas El puesto Vaya Bueno no sé ¿Qué piensan ustedes Compañera? Gracias hija Con permisito Sí Me lo gané otra vez Ay Qué chivo Felicidades Mamadito Márbara Mire Niña Tenchi Este Yo le quería pedir De favor ¿Verdad? Fíjense que mi tía Eutanasia murió ayer Y no tenemos para la vela Ni para el cajón Porque no hace mejor Que me lo gane Yo hoy Porque acuérdese Que la palabra dice Que hay que ayudar Al que tiene hambre Ni yo necesito ahorita Porque no tenemos Para la vela ¿Y cuál hambre vos? Si no es vela Lo que tenés pues Bueno don Anacleto Hambre de llorar Por la partida De un ser humano Que se va hacia el firmamento Bueno pues Ni modo Chepe Tomás Uy Pero aquí solamente Hay ochenta Faltan diez Ay Solo mío Papá Si gasté más de la cuenta Ayer en el examen Que me fui a hacer No te preocupes Yo mañana Te los voy a dar Te voy a dar el doble Si Que te los anote Vaya pues anotámelo Yo voy a dar veinte Te voy a dar Con permiso Ay con permiso Yo también Te me favorez Ay no puede ser Volvide a ganar Ay felicidades Papadita Ay no la siete Y haga de Cristo Y la por la santísima Ánima del purgatorio Y la virgen del carmen Que las ayude Esto no puede ser Y que te pasa chalillo Ay no callate Mira Yo estoy afligido Fíjate Que a la mirada A la yajaira Me le han hecho Unos exámenes animales Y no vas a mirar Que le ha salido Un fibroma Aquí debajo de la axila Y si no le hacen La vasectomía laboral Se le van a morir Y le van a amputar El brazo Fíjate Ay Tencha hombre Tiene compasión De la mujer Hombre No podemos permitir Que la yajaira Se quede muca Y por qué no Si de todas maneras Así estarían parejos Híjito Porque chalillo Es muco De por allí Hija hombre No jugues con cosas así En momentos tan dolorosos Como este hombre A ver Donar tu dinero Pues por favor Ay si Salga pues Vaya pues Murecita Má Tan feia Mira ahí Va a quedar peor Mira vamos Vamos No lo voy 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 Mirense animales Pero si aquí ya no hay Ya no son ni 90 Ya son 70 Ay es que lo que pasa Hijo Mira la situación Está bien jodida Eso no es mentira Para nadie Este yo hoy No los puedo poner Pero anótamelo Que yo mañana Te voy a dar Todo lo que llevo Igual que a Chepe Sí Mire don chalillo Fíjese que yo ayer Gasté más en la vela Que lo que recibí Entonces anótamelo Yo mañana te lo voy a dar Lo que está bien Sí Pues sí Voy a dar unas tortillas Porque desde allá Tostando Veamos todos Los papeles Ay no No puede ser Hoy sí que definitivamente Tengo suerte Ay felicidades Ay felicidades hija Ay te dejó dinero Tranquila Tranquila Tencha Hija linda Yo te quiero pedir Por favor Por misericordia Mira Te voy a contar Mi historia Me han dejado Dos criaturitas Así Gemelitas Mira La mamá se fue Por la situación Económica Para Japón Y no hayo Cómo mantenerlos Hija Por favor Ayúdame Dame el pistuado ¿Qué caso más macabro Niña Tenchi Hay que dar Niña Tenchi No sea así Bueno ni modo pues Levántate y ándala Sájate Ay ya me voy A comer los niños Sí Pero y esto ¿Qué es? Aquí solo hay 60 dólares Ay mamayita ¿Qué te puedo decir Yo por mi parte La vida ha sido Incauta Conmigo Hija Juntámelos Que yo mañana Te prometo Que yo te doy Las tusas Que te debo A mí también Oíste Nardita Mañana voy a dar El triple Que lo de hoy Oíste Mañana Ay yo también Porque mira A mí me salió carísimo Lo de la La Laya Jaira Bueno Se me hace que me están bajando Ay no 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 Lo siento mucho Pero hoy sí que no Este piste es mío Y yo no lo dono Lo siento Ay vaya pues Magno que sea tu voluntad Pues hija Tensia hombre ¿Cómo es posible hombre Que la madre de mis hijos Sea tan altanera Tan avara Tan egoísta No hombre Y además Es este caro Hombre Fíjate que me han hablado De allá De esa mierda Pezonte Hombre Que debo Los impuestos municipales De la hacienda Que tengo Sí De la cual No he visto nunca Ni un centavo Bueno Hoy es Ni un penny Porque todo lo hemos invertido En becas prepagadas Para nuestros hijos Tencha hombre Y si nos la quitan Entonces Nuestros hijos No van a poder culminar Finalizar sus carreras Hombre Pero que barbaridad Tencha ¿Cómo es posible Si son tus propios hijos? No Yo me Niña Tencha Yo me hiciera emo Si mi mamá fuera como usted ¿Pero animado? Ma ¿Qué? ¿Qué de qué es esto vos? Si aquí solo hay 50 Tusas vos Ay Ani Es que lo que A mi concierne Papayito Vos sabes que la situación No me he podido salir De la crisis económica Pero no te preocupes Porque yo te lo voy a dar Ay ¿Cómo no? Con la cuerpomática Mamayita ¡Shao! Callate Semejante Tuca Vos sabes Ani Que yo te voy a dar Con creces Así que Con creces Con creces Con creces Ay mamita Me vas a disculpar Pero a mi Apuntamelo Ay te lo doy después Ay a mi también Anacleto Por favor Anotamelo Ay yo te lo doy después Pues yo también Te lo doy después Ani Como que no vas a saber Que hacer con tanto fundillo Porque todas Te lo van a dar después Ay que bala Esta chuta Dale vos Pues si Ay Ya te voy Vos te bañas con Ruda Es de fraude Que suerte la de esta ni mala Pues ya ves Sí, así que A ver el pisto Hija O que te tuerzan O que te tuerzan dormida Hija No Tencha Mira en serio Tencha Fijate que yo necesito Irme a comprar un catre Porque vos sabes Que como no estoy muy delgada Entonces el peso Me ahoga Y se me van los pulmones Entonces he visto unos catre De roble blanco Ahí en el centro Entonces Tenchita linda Mi amo Mi muchacha El señor me de paciencia Como a joven Mira Pero aquí solo hay 40 a vos Ay es que Lo que pasa es que a mi Quiero que me hagas el favor Y apuntármelo Ay a mi también Hija por favor Apiádate que la situación Está la crisis jodida A mi también Glorita por favor Que va lo mismo Digo yo hombre Ay si hija Mira Tenchita El señor te dé misericordia Hija por esperar A los caídos en batalla Mi muchachita Vaya pues Vaya pues Vaya pues Apura el purgatón Vaya pues Vaya pues Niña Tencha Compadezcas a mi por favor Dice que con la crisis Tengo una rata blanca Y no le puedo dar de comer Aparte que mi mamá es bolita Y tengo que pagar La recuperación en el psiquiátrico Ay no Y en eso que tengo que ver Yo lo siento mucha Niña Tencha acuérdese Que el día me dio un besito en la boca No me hace que le diga a todos Eh Más Más Sí con mucho gusto Dijito Sí Pero es que solo 30 años Tencha A la A la No te preocupes hijo Mañana te vamos a firmar Los pagarés Y las letras de cambio De la A a la Z Mira papito Toda la de excedario No te mates papá Ay yo ni hubiera mandado un recibo Para que lo vaya a poner El misterio de Hacienda Cuando me toque de la renta Para descontarlo Ay no Son unos que nos están meando Las chicharras No te quede eso Ay no te quede eso Ay no te quede eso No 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 puede ser Caní otra vez ¿Qué me estás viendo ya Jaira? Ay hermano Ayúdeme por los dientes Fíjese que mi hermano Se come uno por noche Quisiera que me ayude A poner una placa toda Bueno y para que necesitas Los dientes para comer animal Solo así chupones Como cajo gallina O tomas agua Como con pato niña Ay no ayúdeme Para mi felicidad matrimonial No te preocupes ya Jairita Después te lo van a dar Ay yo gané Al fin hija Pero permíteme Joséfina se aquí Yo lo hay 10 dólares No jodas Como es posible que caja 10 dólares Es lo mismo que yo di ahora animal Te lo debemos Pues sí No 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 mamitito ¿Cómo es que es que es que es lo que debemos? ¿Cómo vas a creer? Aquí me han hecho algún chanchullo Permíteme que yo soy experta para las cuentas Mira hija mirá Es la vida Más o menos Porque a mí me pasó Que yo recibí de 40 pues Permíteme 4 por 2, 4, 4 por 2, 8, 39 entre 20, 50 por la apitoniza, menos pi, ese y cuadrado, entre la veía cubita, cállate, no, fíjate que aquí los han engañado, mira, Boyajaira dice 80 y solo recibiste 20, o sea que perdiste 60, Coqui dice 70 y recibiste 30, perdiste 40, animal, 40, Gloria dice 60 y recibiste 40, perdiste 20, Anacleto dice 50 y recibiste 50, lo mismo, igual va, eh, Narda dice 40 y recibiste 60, ganaste 20, ajá, Chalillo dice 30 y recibiste 70, ganaste 40, Chepe dice 20 y recibiste 80, ganaste 60, Josefina dice 10 y recibiste 90, o sea que ganaste 80, como vas a caer sinvergüenza, aquí me han domado, vos sos una sinvergüenza, este es un truco tuyo, animal, ay, mamadita, deja de estar ladrando, hombre, si así son las cosas, mira, los números se equivocan, pues, ¿Pero acuerdas que la matemática es una ciencia, pues, que no es exacta, vaya? Pues, ¿estás a qué vas a caer con los hijos si no me pagas el tisto que me debes animal, porque yo he perdido 90 dólares? ¡Venga, que haya todos puestos! 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 ¡Va, descúrate! ¡Va! 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 ¡Va!